Resident Evil 5 con Mr. Onion, esta vez sin problemas técnicos, por favor. Ahora no me responde el mando bien. Ahora. Bueno, pues nada, la última vez seguimos avanzando, nos hicimos algún jefecito y pasamos también al área de la barquita, ¿no? Con nuestros queridos amigos los caimanes. Y pues no me acuerdo en qué nos habíamos quedado, la verdad. Buenas. A ver... Decimiento de petróleo. Pues no me acuerdo. Ah, sí, habíamos salido. Es verdad, nos tocaba ahora una fase de agua, ¿verdad? Habíamos salido con el hombre este en la balsita, con muchas explosiones. Sí, eso. Sí, nos tocaba pantalla de agua, así como en el barco. Vale, pues venga. A ver, ya lo tengo puesto. Vale, es que estaba mirando porque quería que el chat no estaba respondiendo. Vale. Por tanto, vale. Tú ya estás preparada, ¿no? Eh, pues eso creo. Creo que no tengo nada que cambiar. A ver. Vale, ahora va todo bien, menos mal. Ya ella me iba a pegar. A ver, que se nos una onion. Bueno, mientras tanto voy a mirar a ver si tengo algo aquí para dejar. Creo que no. ¡Ay, es verdad! Tenía la porra, no me acordaba. Era muy divertida. Sí, ahora ya la munición no tengo tanto problema. Ah, vale, ya está. Ya he llegado. Sí, una cebolla entra. O también voy. Vale, pues mira rápidamente y ya vamos. Yo no necesito vida. No necesito vida. Yo estoy fuerte ahí. Pero el musculoso soy yo. Pero tú me vas a proteger. La vida es para ti. Para cuando me protejas. ¿No? Bueno. Pero tampoco llevo mucha vida. Lo que me gustaría a veces es quitar la munición del rifle en sí. Espera, puedes hacer esto. A ver, voy a subir un poco. O ver. Si es que no es bueno. Algunas veces viene bien partir la munición. Si se pudiera. Me llevaría para la escopeta, pero bueno, confiaré que recibiré. Lo que tú ves. No, no, ya. Yo creo que con eso. Vale, pues venga, vamos allá. Barquito. ¿Cómo les ha ido? Bien, aquí estamos. Hoy ha sido un día un poco estresante para mí, pero quitando eso. Esto ya lo vimos, supuestamente, ¿no? Lo dejamos. Bueno, lo dejamos para recordar. ¿Qué pasa con Irving? ¿Vale a que son murkula? Vale, a ver que tal Ya no me acuerdo de como se juega Adri, ¿y muy en el futuro probarás el code de Verónica? No lo sé Por ahora no prometo nada Joder, tengo puesta la porra Y por cierto, tengo la vida hecha una mierda Como me cambiaba de equipo Wow, creo que me está dando un lagazo aquí Wow Ah, tío, con los temblores no puedo apuntar Yo no sé si esto nos da Creo que está para ponernos nerviosos Bueno, están un poco los... ¿Se puede mirar para adelante? Ah, hostia, habría que mirar adelante Oh, sí Ah, puntería, no Wow, no me ha dado ese milagro Oh, vaya Vale, o sea que no se pase solo de barquito Eh, que botonera Oh, Dios mío, cuántos bichos Así que quizás sí había que traer más vida Sí, creo que hubiera sido recomendable A ver A ver, que... Oye, parece que no estoy aprendiendo A ver, como... Como se corría, vale Oh, oh Eh... Tenemos un problema Ah, oh, vale Eh... Guau, casi tiro la ametralladora sin querer Cuidado, déjate Porque me las tira en la cara Vale Bueno, hay un montón de balas que hace eso Ah, en serio me han quemado Cebolla a la brasa Buenas Menos mal que hoy no conduce Mr. Onion Eh, divertido Vale, la palanca hay aquí Estamos los dos Hechos una mierda de vida, eh Es que me ha dado una... Eso, las llamas Ah, se recoge eso A ver, yo me... Vale, viene gente Es probable que estemos muertos Oh, oh Eh... Me muero No me has ayudado Pues si te ha ayudado A lo mejor es que no tenía curación No sé Pero el bicho me ha destruido Joder, gran comienzo Eh, sí Vamos a llevarnos alguna curación Sí, es que no sabía que estábamos tan horrible Ah, sí Me voy a dejar esto aquí Pues me llevaré Ah, no, no me lo puedo... No quería retirar la pistola Pues quizás... Lleva... Yo me voy a llevar una curación fuerte Para que no estemos los dos bien curados Vale, yo también me voy a llevar una fuerte Sí Quítate el verde ese Si quieres ¿Por qué? Ah, bueno Lo que quieras No, es porque si no No vas a tener espacio Vas a tener problema dentro de nada Eh, gracias Matrax Por seguirme Qué traición, Onio Ah, bueno Sí, es verdad Vale Vale, sí Tengo que... Joder, es verdad Que tengo la porra No me la podía cambiar Un poquito de puntería Es una mierda Bueno, ahí me he cargado Los tres dos De la bañera Guau Las explosiones Ah, eso se podía explotar Sí, los ron se explotan Que como eran muy grandes Creía que no se podía Eh, muchas gracias Galius No lo puedo mirar ahora Cuando estemos en un momento más tranquilo Lo haré Es que en estos momentos Es cuando estás un poco tenso Sí, no, no puedo estar cambiando De ventana ahora mismo Así que cuando tengamos Momentito tranquilo Ya Oh, Dios mío Ah, me han dado un palazo Sí, te han dado un palazo Vale, este está muerto Eh, bueno, he recogido munición Hostia Eh, tengo uno de mí Espérate, quédate que es lo mío ¿Dónde estás? Estoy aquí Vale, yo lo uso Ah, vale, era un... Sí, un alojamiento Vale, gracias Galius Por el alojamientos Que me ha salido en los que me ha salido en el chat Es copeta Eso es tuyo Que por un momento no sabía si era donación o qué Aún no me sé los sonidos De memoria Excepto el de seguir Ahí tienes balas de pistola Pon por ladrido de perro No sé, elegí entre los predeterminados Vale, ahora estamos... Volvimos corriendo a la barca Creo que es lo mejor Pero el dinero Eh, bueno Corre, corre a la barca Olvídate dentro de todo Gracias Keiji por seguirme ¿Keiji? Sí, además tiene exactamente el mismo nombre Keiji Shinogi Eh, me siento... Alagada de que Keiji me siga Eh, vale Creo que aquí mejor me cambio de arma Bueno, esos ya no nos van a seguir Eh ¡Guau! Le he dado de pura potra ¡Ah, tengo malos recuerdos de la carretilla en el Resident 4! Más de una vez me morí ahí Pero bueno, ah, eso era el bufo, ¿no? También ¿El qué? La carretilla no era el bufo No, pero en las partes en las que te tenías que agachar Para que no te diera la tabla de madera y eso Ah Dios mío, a los de este juego les gustan las explosiones Como las películas, de acción O explosiones Todo el mundo sorprendido con lo de Keiji Vale, es que no me lo voy a coger yo Oye, nunca olvidaré el hecho de que Keiji y yo compartimos cumpleaños Hostia, ¿sí? Sí El destino Exacto Hostia Hostia, vale, vale, déjame de Eh, me voy Tené un tío ahí Ya, se está puerto Vale Vale, ahí otro, ¿cómo es? Oh, Dios mío, dinamita No No, era molotón, vale Cuidame Sí, lo mejor yo sé dónde está la ametralladora Vale, no nos va más Vale, veo a otro como los dos Vale Vale Ah, tú estabas ahí, creía que estabas detrás mía No, yo estaba en el otro lado y maté a los dos Ah, sí, yo tenía balas que darte Oh, me podía cubrir aquí, en serio A ver Ah, tienes que ir al otro lado Si cuando registremos esto ¿Estas son balas mías? Sí Cuidado, Onion, que te sustituyen por el amigable policía Me maté Sí, examina a todos los dos Ah, te tengo que dar balas Ah, yo, yo, no sé Bueno, sí, a lo mejor ahí puede servir para matar a los tíos Me ha cerrado la puerta Anda Venga, coge tú esto Eh, también es a un Feba, la que tienes Me odias Eh, creo que es que lo veo usar más yo Vale, un tío Eh, ¿quién se lleva la hierba? Vale ¿Para qué hemos venido hasta aquí? Hemos vuelto al mismo sitio Te doy el hierba A ver Quizá te haga falta Ah, miren, lo que tienes que hacer es Hay dos palancas Uno cada uno en un lado Hay que tocarla a la vez Ah, vale Investiga eso un poco Vale, sí Habrá que volver corriendo al barco Sí, porque la zona de aquí a la derecha no la hemos mirado Estoy volviendo al otro lado Bueno, al menos parece que no vienen tíos infinitos Podemos explorar tranquilamente Creo que si tocamos los palancas va a venir más Sí, sí, probablemente Oh, hierba roja Oh, no me la puedo llevar Ah, pues voy contigo Bueno, tengo balas si quieres y me la llevo yo Eh, vienen enemigos ¿En serio? Sí Espérate, combina A ver Joder, cuánta curación me la quedo yo ¿Para qué sirve venir esto? Bueno, vete a la palanca Oh, vale Ya Vale, este está muerto Eh, no quería darme la vuelta Joder, cuántos tíos Vale, yo ya llego a la palanca Avísame cuando llegues Sí Ya estoy Vale, es que aquí hay Dos tíos molestos Creo que me van a pinchar Con la pala Que te pincho Sí, me han pinchado con la pala Bueno, no me ha quitado mucho Pues me voy a tu lado Oh, vean bichos voladores Eh, vete a la barca directo ¿Dónde está la barca? Ah, vale De hecho llegaron Eh, joda puta flecha Adiós Vale, ahora ya se nos está dando mejor Estaba pensando ¿Vendrá alguien a la motosierra? Yo lo estaba temiendo Viendo el sitio tan grande Y que no venían enemigos Boom Boom ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! Tiene cara de nifarcos ¡Sí también! ¡Ah vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Ah tío! Flashbacks de... ¡Suscríbete! 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 Pero bueno, va a ser el distrable Estar metrallador Bueno, creo que aquí no me va a servir de mucho la porra ¿Cómo se os sabe esto? Vale, tengo un problema con esto ¡Gracias zombie por seguirme! A ver, a ver, que aún no sé cómo ataca esta cosa Ah, por fin, vale Sí hay que atacarle a él Ah sí, me apareció por un segundo lo del botón ¿Qué? Dale la parte en medio, eh ¿Cómo que es del medio? Dale la... Dale la zona gorda Sí, sí Vale Eh... Vaya mierda de puntería tengo con la cosa esta Eh... Joder tío, quiero disparar normal pero... Ah mira, esta vez creo que sí le he dado Vale, viene Pac Eh... ¿Cómo has equivocado eso? Vale, tengo que meter carga Y recuerden niños, tomen leche para que crezcan como un crack Aquí está la detra, eh Ah joder, no lo había visto Eh... A ver, creo que va a usar... No va a tener que usar esto Oh... Eh... Vale Uy, casi me toca ¡No! ¿Qué pasa? ¿Ale te ha tocado? Sí... No le he dado tiempo ¿Dónde está el bicho es? Estos no se les puede atacar, ¿no? Sí, estos siempre son el mismo botón Sí, los dos de atrás, ¿verdad? Sí... No, pero... El... En este caso sería el X Eh... Cuando está cerca creo que es el X Cuando está lejos a lo mejor es el A Me da sensación esa No sé cómo te sale a ti No le va Claro, es que yo lo tengo puesto con el mando No sale diferente Empiéntame con la force Eh... Creo que la porra no llega hasta ahí Jajaja Una mega force A ver, si tuviera el alcance de la monado, pues... Bueno, pero... Jajaja Dale la... Sí, en el círculo ese Dios mío, mi puntería es una mierda Eh... No me gusta eso Eh... Te ha comido bien, ¿verdad? Sí, pero bueno, no me mata al menos ¿Es que crees que me iban a salir los botones? Pues parece que no Pues para la próxima Tiene mi puntería, mierda Lo quiero de mascota, ¿qué dices? Jajaja Dios mío, esta cosa Eh... Esta vez va a cambiar los botones No ¿No tienes munición? Eh... Se me ha acabado Espera, ¿está utilizando munición? ¿Está utilizando la torre esta? Eh... Munición... Bueno, de vez en cuando uso la torre, pero... Eh... Si quieres, utiliza las torres de abajo mejor No te gusta más Vale Utiliza la torre de abajo Yo coge el de los... Pero esas no puedes dar la vuelta, ¿no? Sí... No, no, los de abajo Coge este Le da los botones y el juego me ha ignorado Ven, ven aquí Este que hay aquí Ah, vale Es que los de arriba... Los de abajo son de disparo Eh... Es que no me gusta usar eso Pues si tengo que esquivar No me hace caso Que si te da... Que te da... Deja el botón Joder, pues dos veces que lo he intentado hacer y me ha dado la mierda De mientras... De mientras está la torre esta puedo usarlo Dejame a mierda el cohete Vale, yo cojo aquí la torre No me doy ni una Vale... ¿Dónde...? Sí, ahora van a venir los mods Ah, la segunda parte Venga, por aquí Me has quitado la torreta Vale... Este creo que sí te podía matar Eh... Wow... Menos mal que salió corriendo de ahí Pero ese... Ese sí te podía esquivar Cuidado... Vale... Vale, otra vez No... Ahora me equivoco Pues yo creo que le estoy dando una vez de cada diez disparos Pero le estás dando las patas, ¿no? ¿Patas? ¿Las patas laterales? Pues que no... No, yo estaba disparando al tío Ah, vale... También vale Así las patas van a por mí Bueno, a mí también me están atacando Ah, vale Vale... Esta pata ya está muerta Oh, salen más Sí... 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 Es que... Me imagino que dará al del medio No voy a... ¿Dónde has salido? Muérete ya, porfa Eh... Vale, creo que va a atacar hacia adelante Así que me alejo Buen hecho... Ah, hay aquí una hierba, a ver... ¿De dónde has salido? Es un tanto sexy ¿Cómo que es sexy? Estáis mal de la cabeza ¿Ya? Ah... Ah, la tercera afast No, por favor Es la versión a Lola de Salazar Ha, ha, ha Qué asco, tío ¿Qué estás hablando? Es el proyecto de Udobodos Es el proyecto de Udobodos ¿Es eso? No, nadie puede detenerlo Udobodos está empezando a cambiar todo lo que hemos conocido ¡Cris! 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 ¿Qué es tan divertido? ¿Cómo se sabe de mí? Ah, tu respuesta es un camino, Chris En esa caja Si puedes sobrevivir mucho tiempo para encontrarlos ¡Ah! 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 Ahora, ¿qué? Continuamos Que nos hemos saltado un arma Bueno, no pasa nada Cosa de la vida Vale, guay He tenido mejor precisión de lo que salga Porque yo lo más libre te quita precisión ¿Ah, sí? Si falla y eso, yo he dado más de los tiros así F por el vesto, ¿cuándo? A ver, ¿y esto que te va en publicidad? ¡Ah! Ah, venga, os pongo un anuncio mientras organizamos esto ¡Hala! ¿Quién será el afortunado o afortunada? Eh... Vale, sí, no tengo munición Vale, voy a sacar esta No, no, mejorar la munición En sí, la del subfusil Ah, vale, es verdad Siempre se me olvida A ver, ¿cuál es? ¡Ah! ¿Cuál es el botón? Mejorar Vale, capacidad Sí, miel es baratillo No, son muy baratos las primeras Vale, esta la voy a sacar Y la curación, ¿qué hago? ¿La saco o...? ¿Cómo la curación? Ah, bueno Sí, solo he dejado una Ya estamos bien, estamos completos Yo te cura entero Pues me dejo la sueltecilla Ah, sí, tengo que vender los tesoros Eh... No quiero vender este objeto ¡Que no! Vale, una gema verde oscura De corte a marquis Ya estoy en racha Cuando toca anuncio, sí me toca Eh, joya escarabajo Un magnífico insecto Que cambia de color Dependiendo del ángulo Desde el que se mire Vale, vender Yay, me ha tocado anuncio Ya digo No he visto nunca A nadie tan emocionado Por poner anuncios A veces me dan ganas De mejorar la potencia y eso Pero que claro Después vendrá algún arma superior Y ahí es el cuando te va a quedar Yo con la porra soy feliz Ya está Nada, todavía no hace parte En mi caso Y es más que muchas veces Usamos técnicas físicas Para vencer los tíos Pues yo creo que ya está Vale... Si no me traigo la otra arma Que no está mejor La munición Tengo la otra pistola Tengo la otra pistola Hmm Bueno, esperemos que la gente Que la tocan anuncio Ya se la haya terminado Bueno, hay muchos barcos iguales Puede ser otro Ya se la oído No hay un problema Si, se las hará Bueno No hay que ser Encerrar No hay que ser 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 Que no os mate, será él. Ya, yo creía que iba a morir. Bueno, a lo mejor se muere más adelante. Y a Maya le mató a un tío de la motosierra. Es verdad. Keiji dice que no ha salido anuncios y dicen es porque Adri te tiene mimado. Qué injusto. Bueno, a Keiji se lo permitimos. Adri y la porra son tan inseparables como Keiji y sus músculos. Excelente. ¿Has oído antes? Esa es el nombre del director de Tricel's african división. ¿Crees que puede ser un granado? Es posible, pero no tengo una... Tricel. Si hay una conexión, ¿qué significa para África? No estoy seguro, pero si vamos a seguir, vamos a encontrar. Es verdad. Vamos a ir. ¿Habrá la conversación? Sí, sí, un poquito. Ah, vale, vale. A ver si no, qué conversación. Qué historia, qué historia. Yo vengo a matar. Y a fardar de músculo. Kri está mamadísimo. Es un Kutaro y no muere con nada. A ver, esto está muy tranquilo. Hola. Ah, este no va a servir tu arma. ¿Por qué? Eeeeh... Coge el otro arma, la metralleta. Te voy a salvar a mí. Me he ignorado, he ido directo a por ti. Y no usa tu porra. Es que cuando has dicho que no servía mi arma, creía que te referías a la porra. No, que sirve tu arma. Digo, que tienes un arma... No, la porra es con lo que sirve. Creo. Oh, oh. No es... Me he ignorado. Joder. Joder, es mío más. Creo que a lo mejor sería bueno que irías tú para adelante. He visto como una araña ha desaparecido de un segundo a otro. ¿Sí? Eh, le he dado y me ha ignorado. Vale, está muerto. Eh, me lo has quitado. No pasa nada. Le había dado a recoger y al final no he recogido nada. Oh, ¿había ahí algo? Sí, una medalla esta azul. Ah, vale. Esta va abajo. Se veía muy claro. De todas formas, no nos va a servir de mucho porque esto es más bien... No sé si era más bien coleccionable. Joder, cuantas arañas. ¿La munición que se ahorra? Ya, ya te digo. La porra es lo mejor del mundo. Por eso lo vas a llevar tú. Mira, lo vas a llevar porra. Es que además me las cargo en un golpe. Esos músculos como los mueves. Ay, mmm, eso es lo que estoy haciendo. Dar fanservice a la gente. ¿Esto se puede romper? Eh, ahí hay algo. Eh, creo que lo he perdido. Había una cosa como de diam... Ah, vale, eso era eso. Era eso. Creía que me lo había cargado. No sé si había otro camino atrás, pero bueno. No. Ah, pues no sé. Si quieres mirar me da igual. No. 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 Ahora os habéis saltado el mejor arma en juego. No. Hay gente con aracnofobia saliendo del chat. Arañas españolas, por eso sueltan oro. Hola... Mi amor. Bueno, murciélagos. Parece que ha habido alguna actividad reciente. Espero que Erving estaba diciendo la verdad cuando salió 5 oz en este lugar. ¿Le disparas tú o yo? ¿Quieres granada de manos? Sí, dame la granada de manos. De todas formas, la luz la tiraré en algún momento cualquiera. Porque de las cabezas aquí no hay tantos. Y arañitas. Ay, me recuerda a las del Zelda. Granada cegadora. Bueno, me quedo yo una. Siempre viene bien. No me gustan esos sacos. Bueno, aquí hay una especie de guillotina. Oro, dinerito. Bueno, si recoge tú las cosas. ¿Qué tan bien fue el Keiji sin camisa? Bueno. Y aquí hay una araña. ¿Por qué matas a araña? No ha hecho nada. No sé, a lo mejor me he dado algo. Sí. Además no me gustan las arañas. Dinerito. Granada para ti. Oh, oh. ¿Botones? Ah, vale. Me estaba temiendo. El problema es lo que viene ahora. Oh. Vale, bueno, tenemos un problema. Yo confío en ti. Hasta ahora. Mala decisión. No puedo abrir esto sin ti. No puedo abrir esto sin ti. Oh, oh. Ya he escuchado alguna, nene. A ver aquí qué hay. El problema es que no me acuerdo dónde tengo que ir yo. Bueno, yo tampoco sé a dónde debo ir, así que. Claro, yo siempre manejo a Chris. Oh, hierba verde. No, estoy llena. Bueno, pues nada. Pues yo estoy en shock. Au. Me he perdido. Oh, Dios mío. Las lanzas me dan un poco de miedo. La porra no es el mejor arma para esto. ¿Cómo que camón? ¿Estoy aquí muriéndome? Es que no sé dónde tengo que ir yo. Creo que... Estoy en el mismo sitio. Oh, tío. Me quiero llevar las hierbas rojas. Oh, esto tampoco lo puedo abrir. Misteronio, no mata a la araña, que no te han hecho nada. Y ese flash va de Misteronio matando a gallinas. ¡Es verdad! No me seas hipócrita. Ah, hostia, que podía bajar de un salto. Bien hecho. Bueno, ya me encuentro yo en el hígado. Jo, tío. He encontrado varias hierbas rojas. Bueno, ya me encuentro hierbas verdes. Pero es que no, no tengo espacio. Oh, Dios mío, no. Aquí es. Vale, ahí sí que no es buena idea utilizar. Ah, bueno, se va. Vale, adiós. Hostia, alguien va a estar explosivo. Oh, vale, hola. Sí, este enemigo mejor. Ah, que fue ahí. Sí, por eso he dicho hola. Vale, quería lanzar granada, pero me ha pillado una lanza. Buu. Ya he echado de menos los puñetazos de Chris. No, no lo suelto ¿Me sueltas algo? Wow, he visto algo explotar Te iba a disparar, pero te estaba esperando Ven, te voy a dar la cegadora Porque si no, no tengo espacio Voy a ver si me llevo una roja que vi antes Si no ha desaparecido Oh, aquí hay más enemigos Vale, aquí tengo yo un problema porque aquí hay una verde Vale, ya tengo la roja Nada puede contra mi porra Si vamos a combinar estas Vale, había varias cosas que te necesitaba para abrirlo Uno era... Eh, no Esto, sí Cuánta rabia contenida ¡Dinero! Vale, había otro por aquí Ah, por aquí Adrien no necesita balas, solo músculos Y porra Oh vaya, no sabía que este era el camino Casi me muero Casi me muero Ah, me esposa Ah, me esposa Tío de ti ¡Bum! Un cofre Me he matado a la araña ¡Ey! Porque a veces le doy al B y no me hace caso Hace la animación pero no te salva Puedo coger el cofre, seguro No hay trampa Adrien tiene espacio Pero no encuentra la hierba Pero Adrien encuentra la hierba Pero no tiene espacio ¡Hostia! ¿Que hay enemigos detrás de mí? ¡Wow! Eh, creo que no es buena idea acercarse al tío del fuego Que no es buena idea acercarse al tío del fuego No, no, no pasa El fuego no vence a la porra ¡Ay no, araña! Eh, ayuda Tásquete ¡Wow! ¡Qué hostia! Me ha dado desastre volando Vamos allá a la escopeta M Araña Ese, pues Oh, que pasará la araña ¿A que sí? Bueno, voy a abrir ya Estos focos No es buena idea acercarse mientras la desacercó a una porra La lógica Madre, soy inmune al fuego Por eso el fuego vence a la... No La electricidad vence al fuego Igual que a un Pokémon ¡Ah, yo te dejo allá! Eh ¿Me quieres que me maten o qué? Ah, has lanzado una granada ¡Ah! Dios mío, realmente es la escuda, todo Sí, la porra vence a todos Es como lo de todos Reinhardt vence a todos Pues yo venzo a todos con la porra Abajo hay la imetralladora ¿Dónde? Cerca de la palanca esa ¿Qué palanca? ¿Por qué esto no me gusta? Vale, esto parece que tenemos que... No, girarlo Vale, era esto Yo decía yo Algo me he acordado que había una especie de porra Eso no pinta muy bien Sí, me tengo que irme contigo Vale, ahora hay que salir vivo de esto Vale, ahora hay que salir vivo de esto Me he acordado mucho Ah, que se va cerrando Sí Buah, está jodido Eh, me has dejado ahí Es que con tocar eso es suficiente Ah, vale, que con que uno llegue, vale Creía que a mí menos se iba a dar Game Over Por no haber llegado yo o algo así No, por eso ha ido conmigo Que no sabía que se iba cerrando Y me dediqué a recoger las balas Es que estaba pensando y digo ¿Aquí hay pelota o algo? Me estoy confundiendo de videojuego Rifle Pistola Dinerito Ahí tienes de rifle Eh, vale Te voy a dar las balas de pistola Ven aquí Nadie confía en mí Vale, vale Pero manos sí pueden servir Y el fuego se ofendió Que sí He tardado 0,1 segundos en llegar Y ya me estás llamando No sé si tú respondiste a la pregunta Si tú ibas a jugar Codio Verónica Que quizá en un futuro Que no lo sé Talía ¿Yo? Sí Ah ¿Cuál es el A? El de abajo Adiós Adiós este juego No No Vale Vale Adiós este juego Adiós este juego El super salto Y El super salto Y Sí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te animo en las campas... Estaba pensando en músculos y se me ha ido Los músculos te distraen de las cosas verdaderamente importantes Bueno, en realidad los músculos es lo importante Bueno, te perdono por los músculos Eh... vale, aquí no hay nada Pues es lo que hice al inicio cuando noồng a beatле Eso lo he hecho cuando teríe que aku levantarlo en tocarlo porque no me fiaba. Igual en el 4 muchas veces hacía eso, le daba todos los botones. En las cinemáticas pues no sabía qué botón me iban a pedir. Bueno, se puede saltar aquí. ¿Saltar? ¿Dónde estás? Te he perdido. Me usa el mapa. Joder, es verdad, tenía un mapa. Atrás tuya, atrás tuya. ¿Dónde vas? No sé, estoy explorando. Es que prefierta contigo porque si la liamos, a ver. No confías en mí. Es que si no, a ver, yo no quiero hacerme la pantalla, aunque no me acuerdo bien. ¿Dónde vas? No sé, aquí hay una palanca. Es que no sé dónde está la otra. Sí, es que cada uno tiene que ir a un lado. ¿Y la otra cómo se lleva? Ah, mira, arma. Oh, me encanta cómo deja el maletín. Eso ocupa mucho, ¿no? Bueno, sí, sí, todas las cosas. Es que déjamelo yo, déjamelo yo. Tarde. No me deja darte la. ¿Por qué no te deja intercambiar las armas? No me gusta mucho eso. No lo sé. Es que no, creo porque somos personajes online, creo. Bueno, si me matan, pues te lo daré a ti. Te dejaré que lo cojas. De todas formas, lo vas a poner en el almacén, seguro que no lo vas a utilizar. Ah, vale, aquí está la otra palanca. ¿Dónde estás? Voy a seguirte. Tienes que ir a la palanca de hoy. Antes. Vale. Es que aquí hay un secreto. ¿Cómo que un secreto? Que arriba, esto es que es lo que va a hacer mover las escaleras. Claro. Bueno. A ver, ¿dónde estás? A ver, ven aquí. Sí, este de parte puede ser un poco largo. ¿Quién sabe si...? Aquí ven, ven. Es que no me fío por si este se baja o algo así, ya no se puede llegar. Aquí a la izquierda. Y a la izquierda otra vez. Aquí. Sí. Sí, tienes mucha pinta de que esto puede destruirse. Destruirse, no llegas otra vez. A lo mejor no hay nada. No tengo espacio, llévate tú. ¿Ya está? ¿Todo para una munición de pistola? Espérate, listo. Voy a continuar. Gracias. Hay que explorarlo todo, ¿no? ¿Ese era tu comentario de Golden Sun? ¿Es explorar toda la caca? Pues ya sé, cinco balas. Aún me tienes rencor por eso. Mejor que lo que encontramos en Golden Sun. Bueno, vete a la palanca de antes. Oye. ¿Cosas que ocurren? Yo no tengo vida, vale, vale. Eso me hace un problema. A Misteronio no le gusta explorar. Bueno, a mí sí me gusta. Ah, a ver si puedo llegar para otro lado. Vale, ahora se puede ir a eso. Sí, es que hay sitio que se puede acceder y se puede quemar. Fácil. Ahora podemos ir por el mismo sitio. Estos están muy tranquilos. Vamos. 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 Ese me podía haber dado No Con el tío de la ballesta es problemático Oh tío, me han empalado pero bien ahí Déjate de ahí Ven acá Ven acá Vale, es que creo que hay un tío de la ballesta Y es el que está aquí ¿Qué ha pasado? Porque me ha caído una ballesta Explosiva ¿Sabes dónde está la ballesta? Arriba Vale, es que es para dispararle o yo Creo que es donde me habías hecho ir antes Ah, vale, ya lo veo Guau Vale, muerto Hay otro, va por ahí Uno menos No tengo espacio para la ballesta Dímelo rápido que... Eh, no había aquí uno Sí, ya lo he matado Ah ¿Te has llevado tú? Vale, sí Hay otro más ¿Dónde está el otro? Ah, aquí está ¡Borrazo! Ya está muerto ¿Ese gritito de gatito ahogándose? ¿Cuál es el grito? No sé, no me acuerdo Probablemente lo habré hecho yo cuando me moría o algo Adri, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Ella piensa en su porra eléctrica ¿Esta parte se ha registrado? Eh, no No, no Nada, coge ese cofre tú Que yo miro por aquí ¿Qué cofre? Ahí al fondo del puente hay un cofre Ahí, 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 al puente, ese puente ¿Qué puente? Eh, ah, ah Y aquí A esto Creía que aquí era por donde habíamos venido ¿Qué es este? Eh, Black Panther Cargas pegadoras Eh, ¿qué es exactamente? No lo sé, cargas pegadoras ¿Pero se puede coger o...? Es que estoy llena Vale, es para el lanzador de la nave, creo Vale Nada, déjalo ahí No creo que use eso ¿Qué haces? Creía que al solo haber uno podría activarlo Que debo ahí en otro yo Eh, vamos a tocar Que sí, come on, come on Ahí los gritos y todo que saltamos Sí, lanzó granada No, yo me lo imaginaba Pero esa arma Sí, tendría la misma función que la granada Me tengo que ir Cuídese, pues, hasta ahora Hasta luego ¿En Meca? Ah, aquí está el otro Alguien tiene que irse arriba Vale, pero antes registro No, bueno, consejo mío Que después me engañan en el Lodderchime Y me dicen que no me gusta explorar En este juego te dejan ser tan molesto como Ashley No, no, no No, no, no No, no, no Eh, va, sí Eh, banda de proximidad ¿Cómo? ¿En serio? Eh, ¿y estos pavolos? Vale, ¿quién se va a la de arriba? Claro, yo Vale Venga Oh, enemigos Oh, donde tengo yo hay arañas Eh, voy contigo mejor No, no, no Oh, bueno, aquí también tengo yo enemigos Sí, cálgate tú de tus enemigos Eh, ¿me necesitas? Bueno, a ver, creo que yo puedo escaparla Sí, a lo mejor me... Bueno, sí, puedo estar solo Es que no voy a cuantas balas necesitas Hostia, el tío de fuego Me voy contigo Vigila a misterio, no vaya a ser que aparezcan gallinas inocentes Hola, Flie Hola, Flie Eh, ahí Ah, joder, Dios mío Tengo atacado por la espalda y no me sale En serio, me va a dar la lanza esa zurda Ah, te puedo dar la gracia Ah, sí, ¿cómo? Sí, cuando me ha salvado Como se hace Y toca el botón de come on, pero cuando me salva Ah, guau, te han empalado Wow No Muere Poder músculo No Vale Eh, hoy es el evento de Ubisoft Dan un juego gratis El Watch Dogs 2 Es que luego ese tipo de juegos tampoco me interesan tanto En mi caso Yo no jugué en el Watch Dogs 2 Me gustaba muy en el 1 Pero al final no me interesó Además tampoco sé si tengo espacio en mi ordenador para eso Tiene ordenador Ya no sé cómo va de espacio Eso cómo va Mal Eh, esto Espérate un segundo porque estoy recogiendo cosas Que hay munición mía y etc Espérate Espérate Que hay muy mucha munición Chris Toxic A ver Espérate un segundo Espérate 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 Me he cargado el juego siendo tóxica. Esto es totalmente un Ashley Simulator. Vale, Fli, que te vaya bien. Unión va rodando, dale, tío. A ver... Que intenso es el Chris. Al final he tirado las granadas cegadoras. ¿Las ganas de qué? De las granadas cegadoras, lo he tirado. Que se ha abierto este camino, no? Recuerdo que si hacíamos un movimiento más, después del correcto, se podría llegar un tesoro, pero no me acuerdo. Vale, este es el sitio. Este es el sitio de la muy más proximidad. Vale, aquí hay una estatua. Duelo a puñetazo limpio por Adriel. Me hace gracia que es Keiji el que dice eso. Pues seguro que ganáis. No, no. No, no. No, no. ¡Como! ¡Cri! ¿Sí? ¿Y algo? ¡Cri! 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 Hasta luego, Flié Sí, ahí te salió ya, ¿verdad? Vale Seguramente vengan a enemigos Sí Espera, ¿el jefe este otra vez? Oh, boy Mi porra, creo que... ¡No! Joder, buen comienzo ¿Hasta ahora? ¡No me abandones! ¡Traidor! ¡Oh, no, no puedo venir por aquí! ¡El bicho! ¡Que ya voy! ¡Ay, hago lo que puedo! ¡Espera, ¿qué? Pero ¿cómo nos ha dado? Si le he dado, ¿o has sido tú? ¿Has sido tú? ¡No, yo le he dado! ¡Ay, sé escuchar gritos tú! ¡Ya he fallado! Bueno, ya me quito de esto ¡Ay, ya me quito de esto! ¡No! ¡No! ¡Puta vida! No hay forma de averiguarlo ¿Quién falló? Lo llamo a ambos Menos mal que te deja saltar las escenas No estás en posición para pararte ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Que no me encanta! Vale, ahora sí Bueno, al menos no hemos tenido que matarlo de nuevo A ver, lo podías haberme matado si querías ¡Muere! Sí, probablemente te ha dado un tesoro o algo ¡Vamos! Pero es paso ¡Para! ¡Me vas a odiar! Mucho ¿Por qué? Porque es que siempre estoy dando deprisa Bueno, yo también te lo he hecho ¡Ya! Las operaciones son casi completas Entonces podemos ir ¡Qué forma más rara de inyectarle una aguja! ¡Ya se están pinchando! ¡Vamos! ¡Soy gay! Solo me gusta Chris ¡Y sus musculos! Mi amor El nuevo superior creyendo un nuevo virus genital Y tú eres un dios Mi derecho es ahora mío Creo que debería agradecerte a ti, Spencer Bueno, terminamos el capítulo ¿Está entrando el argumento, no? Sí Vaya mierda de precisión ¿El qué? Mi precisión es un asco Sí, pero no ves tú con el cantidad que ha matado, con la porra Claro, la porra es la clave de todo en esta vida Es que la araña tenía un montón de vida No nos recordaba así ¿Y por qué whisker me suena a los premios para gatos y el whisker? Ah, sí, es verdad, yo ya estoy completo, ¿no? Sí Sí, sí, es que realmente no hemos hecho nada a huir del bicho Sí, que en día ya lo fallo No te puedo dar Yo le di al botón, juro que le di Puede ser que sea yo ¿Quién sabe? Pero siempre será un misterio No, no puede volver Granada de mano Escopeta Escopeta para ti Vale, eso también Yo utilizo mucho la granada Sí, yo no tanto la verdad No, es que tienes que cambiar los botones, no sé que lo tengas preparado Oye, la verdad, voy a prepararlo No lo he preparado Ojalá ganar ¿Devolviste el lanzo de ganas? Sí Una buena porra todo lo arregla No os preocupéis por llegar tarde De todas formas luego siempre se resubirá Así que no pasa nada ¡Vamos! ¡Vamos! Que esté divertido No 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 Quédate ahora mismo aquí para ver los caminos Cojones Al menos a los enemigos esos lo matan, ¿no? Creo Creo que sí ¿No? Sí, bueno, lo ha volatilizado directamente Sal de ahí ¿Pero te da tiempo a cruzarlo? Yo creo que no, ¿no? O habrá algo para esconderse, supongo Bueno, a ver, mírame aquí Mírame, mírame Hola Ah, joder Que había un puto camino Ah, también puedo ir con lo dentro de la pared Con lo dentro de la pared Oh, dios mío, siento que voy a morir alguna vez aquí ¿Qué ha pasado? No ha sido el fuego, ¿no? Ha sido otra cosa, creo Creo que ha sido otra cosa No sé, digo No sé, es como que ha llegado antes de tiempo Tenía que haberlo visto, a lo mejor se me ha pasado algo Sigilo Gran sigilo, sí Oh, 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 no ¡Boom! Hostia No sé, aquí hay ballestas Vale No El problema de la porra Es que no sé, es un poco lenta Sí, sí, vi un tío de la valla Esto ya decía yo ¿Es la valla? Ese fue intenso Wow Eh, que pequi me ha dado No, no quería coger eso Maldita hierba verde Me ha distraído de usar la porra Wow, ya estamos hechos una mierda Ah, pues la ha matado con el puñetazo tuyo Eh, vale, estoy viendo a un tío de ballesta Menos mal que lo he cogido Un emblema de la tierra Wow ¿Dónde está el tío de ballesta? Ah, vale Vale, yo, yo distraigo a estos Tú, tú mata al de la ballesta Bueno, no estoy en posición de hablar Canta matar, eh, bueno Mover Pues estamos Esto es una puta mierda Eh, sí ¿Quién tiene curación? Fuerte, tú Yo, vale, la uso, ¿no? Sí, úsalo ya Es el mejor momento Ahora que pienso debería meter ahí también curación ¿A quién se porte mal? Golpe de remo Digo, porra ¿Ya está? Oh, no, otro de esos No sé qué pasó antes A ver, por ese lado ya No Pues no sé, es que me pareció que salió antes de tiempo la animación Bueno, la animación no, que el golpe nos dio antes que la animación Sí, no sé si a lo mejor un problema de lag No lo sé Puede ser No lo sé No lo sé No lo sé Ya está de morir. ¿Pero cómo me ha dado? ¡Ah! ¿Hay otro rayo por aquí? Eh, aquí no hay nada. ¡Ah, vale! Sí, ponte debajo del puente. ¡Ah! ¡Ah, vale! Quedaba de lado. ¡Estamos manqueando muy fuerte! Sí, voy a... Es que creí que no había dado otra cosa. Uy, ya estás echando a miedo otra vez. No pasa, no. ¿No sale al fuego o qué? Ah, vale, ahora sí. Eh, bueno, al menos se ha cargado los enemigos. ¿Eh, en serio? ¿Viene de vuelta? Es que hay otro. Eh, mira, hay una hierba verde. ¿Podemos aprovechar? Sí, juntalo. Yo qué sé. Eh, creo... No, no, ahí no. No vuelves. Es el último. Eh, vamos a esperar a la que vengan. Sí, pasemos el cerro. ¿Qué ha pasado, los dos? Nos va a dar. Lo estoy viendo. Ah, pues no. Eh, vale. Ah, aquí tiene que decir que ayuda a tu acertar, así que lo mejor es que nos curemos. Ah, vale. Eh, que he usado la mía doble. Bueno, es que tú no tienes nada. Sí, es un problema. Vale, ¿dónde te tengo que ayudar? Aquí. Esto lo tengo que... Vale. Yo sin E4 tiene el mejor diágono en la historia de videojuegos, sí, eh. Eh, estás bien. Es fenomenal, eh. Ya digo, es muy gracioso. ¿Cómo? No. Me haces por acá. A ver, se pide a tu porra, ¿no? Sí. Ya sabes que la porra es el mejor arma de todo el juego. Joder, mi puntería es una puta mierda. Mejor que salgamos de aquí. Sí, ven para acá. Sí, vamos a usar los rayos. A ver, va a venir el fuego. ¿Ya, no? Sí. Pues a la derecha. Vale, aquí hay algo. Dios mío, es que los destruye. Ah, espérate que sigue este vivo. ¿Quién vive? ¿Esté vivo? El del hacha. ¡Hostia! Vámonos, vámonos. Yo salí un poco tarde. Puede que me des gallo. A ver, aquí había otro, ¿no? Sí, ahí viene. Va, corre, corre. Oh, vale, aquí hay que poner... ¡Ah, nos falta uno! Sí. Oh, vale, cada uno es un punto de control, vale. No pongan lo otro. Vale, sí, sí. ¡Guau! ¡No! Lo estaba viendo venir. Dale un puñetazo. ¡Boom! ¡Ah! ¡Ah, mierda! Bueno, vale, no lo voy a dar. No lo crees que le iba a dar. ¡Eh, pelado! ¡Boom! Vale, ahí se le va a dar. ¿Está muerto? Sí, pújale la cosa, eso. Y pon la otra gema. ¡Por! ¡Dios mío! ¡Te ha peinado! ¿Qué va a ser guarda después de Kimigashine? Eh, bueno, tengo aún el spin-off de Kimigashine por hacer. Y Waysha's Heart va a ir en lugar de Nightfall. Creo que este debía ser el último. A ver. ¡Wow! ¡Eh, ahí va, ya están! ¡Oh, tío, puta lanza! Joder, la puta puntería de la lanza. Me cago en todo. ¡Ah! Tres valles está bien aquí. Dios mío. Y aquí lo que me faltaría es música. Ah, sí, música en plan tensa, ¿no? Sí, pero aquí sé que no había música. Esto es más... Escuchar los rayos. Por eso creo que se ha hecho así. Sí, probablemente sea eso. Hola, Adri. ¿Cómo estás? Buenas, aquí estamos. Intentando sobrevivir. Eh. No, aparató una escombros. Ah, vale. No se ve qué podía hacer. Ah, mira, otro fuerte. Oh, Dios mío. Todos de aquí, todos de aquí. Eh, ah, sí, por aquí no podemos escapar. Eh, adiós. ¡Oh, golpe de gracia, no! ¿Cómo golpe de gracia? Me salía golpe de gracia para darle al tío este. Por eso no hay nada. Creo que nos hemos dejado algo. No, 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 ya no hay más. Ya tenemos algo de eso. Lo que debemos es volver. Ya, pero nos trae bien algún tesoro. Sí, viene el fuego. Algo, vamos. Oh, me equivoco al sitio. Eh, ¿pongo esto o me espero a que lo matemos? Espérate. Eh, estás bien. Por ahora, sí. Me maten más esos tíos, si quieres. Vale. Si quieres dinero, claro. Eh, bueno, uno ha muerto. Y el otro no sé a dónde se ha ido. Ah, vale. Desarrede. Una patada, cabrónazo. Una patada, cabrónazo. No. No sé cómo no te ha dado. Ay. ¿Has murió? Adri, violenta. Está intentando sobrevivir. ¿Qué queréis? Bueno, he hecho la táctica que yo hago con Bowser. Ven, ven. ¿Alguien ha mencionado a Uri? ¿Qué habéis dicho por ahí? ¿Qué has hecho? Eh, mira, coge esto. Ah, joder, no lo veía. No, amigo, la táctica que yo decía es de Bowser. Que yo hago en D4D. Voy a atacar con una patada más física detrás. Y quién es Uri, no lo recuerdo. Eh, sí, es la persona que creo la saga esta de Strange Men. De Crooked Man, de Sandman, de Boogeyman, de Huntman. Y también Mermaid Swamp. Disparado arriba. Eh, disparado, bueno. Acá. No, a ver, la parte está siendo... Está yendo bien, ¿no? Sí, generalmente no está yendo mal. No hay cocodrilo. Bueno, más. Vale, pues parece que todavía continúa esto. ¡Araña! Pobre araña. Ya me ha dado dinero, ha servido. Pero no te da pena la arañita. No. Ese láser no parece que sea algo que debamos tocar. No, no, no. Vale, esto suena a puzzle. Sí, tenemos que intentar... Esperate. Estoy mirando. No hay que tomar cualquier cosa. Vale, utilizar espejo. ¿Dónde estás tú? Hola. Esperate. El espejo lo tiene que utilizar solo una persona. Por tanto, la otra persona se tiene que quedar aquí arriba. Vale, parece que hay que poner aquí el rayito. Sí, pues ponlo tú. ¿Yo? ¿Qué dices? Aquí se puede examinar todo. Si quieres. Sí, vamos a echar un vistazo rápido. Bueno, pues... Sí, vamos a ir. Vale... Sí, tenemos que poner ahí el rayito. ¡Ah, no! Le he dado otra vez. Claro, aquí lo del rayo tienes que hacer que Shiva se quede aquí, si no, le va a ser un rayado por más seguros Vale, pues vamos Por tanto, ahora mismo esto es... Bueno, pero ahora me habrías dado Si, eh... ¿Ya? ¿Ya está? Esto es el tutorial, ¿no? Habrá más, supongo Porque me ha parecido muy fácil A ver, si me hubiera quedado esperando al lado de este me estaría muerto ¿Y las gallinas qué? ¿No te dan pena? Eh, antes de mover cualquier cosa Sí, vete al lugar seguro Sí, sí ¿Y cuál es el mapa? Alguna vez hay puertas opcionales Mmm... Ahí me llevo un rupto ¿Esto lo puedo mover? Ah, derribar Oh Vale Este ya estaría bien colocado Tengo que derribar este también ¡Vamos! ¡Qué joder que acabo de empezar, déjame! Eh, vale A ver Vale, este no tiene pinta de que vaya a tener que moverlo ¿En Grande Auto 5 hay gatos? Yo nunca... Bueno, es que nunca lo he jugado Yo tampoco Eh, no Oh, va a alegría que me iba a dar Este juego parece un Tomb Raider Solo falta Lala Croft Eh... No sé si ni incluso de la idea Esta Porque es verdad que a mí también me lo recuerda En GTA 5 puedes matar gatitos Eh, ya solo por eso odio ese juego ¡Bien! Vale, por ahora no está siendo muy complicado Ojalá se pueda elegir a Ashley y decir León No sé si No, tiene que meterlo en su papel A ver... Esto... Si, aquí hay dos puertas En el centro de un tesoro Ah, oh, oh, bueno ¿Dónde está? No lo puedo coger ¿No lo puedes coger? Creo que no Ah, se coge desde por aquí Ah, bueno, pues ábrelo Que no me había salido nada Cogelo tú ¿En serio? ¿En serio? Bueno, a ver, estaba muy ahí en medio Se podía haber pensado que era una trapa Bueno, te dejo tirar la araña Araña la brasa ¿Quién quiere pata de araña? Recién hechita Porque es que me detrás de tus músculos ¿Y mi porra? Te da dos puertas Asli cuando trae el skin con armadura Hasta le daba dolor a Leon Si, en la espalda Si, en la espalda Si, en la espalda Eh, ayuda Come on, come on Ah, come on, no Ayúdame 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 Están en un mal lugar Están en un mal lugar, la verdad Tengo un finito infinito Bueno, han anunciado vida infinita ellos Ayúdame Ayúdame Yo necesito tu ayuda ¿Una trampa? Hay que ver, no somos nadie. Ah, sí, te mueres. Pues ya está, ¿no? Ah, sí, mira, Kireta es tuya. Te lo estoy arriba y una cosa. Ah, sí, dale tú, que voy con porra. Eh, vale. Pues aquí hay un problema, no puedo irme arriba, por tanto estaré escondido detrás de una puerta. Vale. Algo que tengas que hacer. Ah, alguna vez yo le he hecho a matar a propósito a Sheva. Joder, eres sádico. Vale, se le da ese. Si puedes hacer de la puerta de la derecha también sirve, eh. ¿Cómo que puerta de la derecha? Bueno, a cualquiera de los dos caminos que hay. Es que no me acuerdo cuál es el secreto. Pero ahí es de dónde han venido las arañas. No, pero hay un tesoro. Ahí está. Ha sido fácil. Pues bueno, salgo yo, no muevo ni un espejo. Ah, sí, ahora que me doy cuenta, si te pasa a ti algo te mueres directamente. Ah, bien. Porque no tengo cuidado. Quizás deberíamos curarnos ambos, por tu verde. Eh, sí, ¿verdad? Voy a usarlo, ven aquí. Muchos crean forma de ingenieros de matar a Ashley en el 4. Sí, existen vídeos de más de 10 o 15 minutos. Joder. Eh, ¿cómo que decías que no tenías nada para subirte? Ah, sí, es cierto. Bueno... Ah, vale. Este es el camino verdadero. ¡Dinero! Vale. Pues no puedo. Pues... Me vuelvo a... ¡Pero Atenga, que hay dinero! Eh... Puta araña... No, araña, no. Serpiente, coño. ¿Por qué no tengo una serpiente? Hay unas cuantas. Ah, ya veo una. Es capaz. ¡Huevos! ¡Ah! Ahora te toca a ti. Nos hemos curado para que ahora la puta serpiente nos mate. Esta vez no nos han preguntado nada de Fire Emblem. Creo que sí habían preguntado antes. Oh, huevo marrón. ¿Qué hago? O uso el blanco y me llevo el marrón. Ah. Eh... Comete el marrón. Que no puedo. Tengo que quitarme uno. Para llevármelo. No, comete el huevo blanco. Pues... Vale. Se lo come así crudo. Comete ese huevo. Eh... Sí que nos habían pregunt... Bueno, como también. No sé si no voy tan mal, ¿no? Ah, bueno. Vale. Que si nos habían preguntado del Fire Emblem, pero creo que no lo hicimos caso. Sí lo siento. Sobre el banner de verano. Vale, el banner de verano. Yo... Eh... Vete arriba. Que tengo que mover esto. Ah, vale. Así me matas. Ah, bueno. Es verdad. ¿Vete al otro lado? No, sí. Sí lo he mirado yo ya. Vete arriba. Pues bien. En el banner de verano. Al final me entró la tentación. Invoqué y saqué. Tirando rojo y gris. A Dorothea. Después de 160 euros. 150 más bien, creo. Por lo menos la quería. Sí. Esa cantidad duela. Y no menos ataque ni menos velocidad, al menos. Menos. Y también me llevé de extra a Sylvain. Que era menos velocidad. Eh, gracias Ángel Kaede por seguirme. Sí, yo... Eh, bueno. Quería principalmente a Sylvain. Eh, no puedo salir, ¿sabes? Sí, porque... Esta es la trampa del puzzle. Ah... ¿Y ahora qué hago? Mmm... Vale. Ya lo sé. Ah, no, no. Si lo hago, te quemo. Ah, vale. Espérate. No lo uses. Deja subir. ¿Qué pasa? Si no te iba a dar por ese lado. Ah, yo podría moverlo. El problema es que te voy a quemar. No, no. Ya, ya estoy... Eh... Pero... ¿Pero qué? ¿Por qué se ha girado solo? Tío, ¿en serio? ¡Chris, no! ¿En serio de una sola vez me mata? ¿Qué puta mierda es esto? Bueno, gracias por lo menos por tu mejora. Muy bien, tío. No, no. ¿Para qué lo he retirado? ¿Qué pasa? No, nada. Eh, nada. Yo tiré por Sylvain y me salió en la gratis un Sylvain de 4. Así que... Y era de bueno Sylvain. Así que no tiré más. Bueno, tiré ese círculo, pero no salió nada. Aún tengo dudas de si darle un intento hasta en 5 estrellas. Te voy a decir. Eso me va a ser ni una vez. Sí, ehm... Sí, otra vez. No hace falta coger el tesoro. O sea, no coja la del cofre del medio, eh. No lo vuelva a coger. Eso no sirve para nada. Vale. Joder, entonces hemos perdido las otras cosas. Sí, tampoco... Pero tampoco importa mucho. No era importante. Odio a todos. Sí, sí, sí. Digo, ve directamente por el final coger el correcto. Y el del medio ese. Es el primero que tienes que hacer. Yo ahora mismo puedo contestar la pregunta, eh. Que a ver, no te estoy haciendo nada. Sí. Es que mira, es que se vuelve a girar el cabronazo. Es cuando no haces el giro completo. Creo que sucede. Joder, pues me parece una puta mierda eso. Sí, vuelve hacia atrás. Y si has tenido un... ¿Ha sucedido algo raro? Que se... De rayo. No, no, no. Por otro lado. No tiene nada que se... No. No, no. O no. Los músculos inflamables de Chris. No, no. Y si, no, la han explotado. Sí. A ver, tened en cuenta que esto es como energía concentra el suelo y te mata. No sé, ya digo, sí que es verdad que no debería haberlo puesto de esa manera ¿No tienes que te mate de un golpe? Yo sigo indignada, o sea, yo había girado la puta mierda esto Cosas que ocurren A ver, cuidado con él A ver, ahora ya me da miedo No, no corras, no te metas la curva Yo últimamente he tenido mucha suerte en fe Me salió Selly Legendario en el gratuito Y ahora me salió Ingrid en el gratuito Joder, yo esa suerte no existe O sea, y Silvio porque era de cuatro estrellas Que si no, no me hubiera salido ni de coño Y yo, mis gratis no existen prácticamente Bueno, algún día saldrá tu suerte Joder, que con la racha que llevo ya no se vale Tengo algo de suerte ¿Cómo podemos sobrevivir en la tierra? Estas no son las semillas No son las flúes No son las flúes ¿No es más brotas? No son las flúes Esperemos jetzt ¡Es que no es igual que son árboles ¡Eres no predispono! ¡Es que no es mejor que sea! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver... Vale... Ya estamos en el capítulo 4 Precision... ¿Y eso que tenemos una? En mi caso... Bueno, ese es por los monstruos Claro, tú mataste a araña Y ese es la araña que me ha dado cuenta ¿Solución? Hay que matar a araña Eso sí es gracioso porque los tesoros que has cogido no lo cuentan A ver si la... Los demás... Ah sí... Tampoco dinero dado ¿Sabías que los creadores eliminaron este juego Y el 6 del canon? Eso es cierto No... No lo han eliminado Es el sueño húmedo Te lo pongo No, a ver si hay gente que odia en el 4 Y dice si te vas a hacer un Resident Evil real No sé qué, pero es que... Lo que me gusta del 4 Es que el argumento no se lo toma tan en serio A ver, tiene argumento pero... Y... Y uno de los problemas que está viendo Resident Evil es que KB intenta hacerlo más estilo película Mira este, que explosiones por todas partes Ya... Es verdad, tenemos muchas cosas que vender Ah, mira aquí... Ya venía los tesoros Y el 6... Y el 6 también sucede de lo mismo... A ver, el anuncio Ah, ya hay chaleco antibalas Mmm... Jo, pero es que ya vamos despacio un poco Los chalecos antibalas necesitaremos en X pantalla Pero ahora no Es que quitan una barbaridad de vida Están describiendo el canon Mmm... No, ya te digo que eso es más... De bueno... El Resident Evil 4 lo que van a hacer ahora es... Parece extender argumento, por ejemplo, lo del Doctor Salvador O Señor Salvador Que era de la motosierra, entre otros Los rumores, claro, hasta que no salga Y Remade Record de Veronica Este es el caso Yo... No me parece un mal juego Pero tampoco es considerado como alguno... Como si lo tiro de una obra maestra A mi me parece un juego... Bien, se puede decir Además, hay un personaje muy odioso Es que es de lo más considerado odioso de Resident Evil entero Y a Ashley es que hay memes ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No estoy seguro Pero obviamente hay una conexión en la umbrella Y nunca es un buen signo Podemos preocuparnos de esto después Primero tenemos que descubrir algo sobre Jill ¿Está bien? Vamos a ver lo que podemos encontrar Quizás me debería haber llevado otra curación Y haberme curado a alguien A ver... Lo que iba a decir Si, es importante para mi que sea muy divertido El problema es que claro El que sea gran fan Y que importa el argumento El canónico y todo eso Entiendo porque se siente cabreado Esos casos Claro A nosotros Igual a los de Sim Como decía esto Claro que todo se respete Igual considera el remake del don no canónico Y otro no Porque se cambia ciertos puntos Una umbrella que tiene que ver con esto Vamos a ver alguna cosita por aquí o no El 4 y el 5 lo petaron en venta Y el 6 también eh Vendió un montón Son considerados los Resident Evil más vendidos Lo gracioso Que es muy odiado pero vendió un montón Son graciosos El considerado más vendido es el 5 creo Si puse anuncio Si Otra cosa es que no te haya salido Si Bueno, el 5 no se Es que también ha salido en un millón de plataformas Así que nadie sabe Creo que se basa en plataformas iniciales El 4 salía en las tostadoras De donde eh No se si ahí está en móvil Pues no hay nada en serio Mira que hay una ¿Eh? Una joya escarabajo ¿Dónde está? Ajoey yo no lo había visto Bueno aquí hay purificadores de agua Tampoco hay que leer esto Mientras Jill Sandwich y el detrás de ti imbécil sean canon Lo demás pueden cambiar No, pero lees sin IVOR 4 una de las razones que tú muchas necesitas por el propio lío Bueno chicos tenemos un documento para leer ¡Si! A ver, déjame ¡Wow! ¡Wow! Lo acabo de leer pero... Vamos que vamos a estar un rato aquí ¡Suerte! Poneos cómodos Del diario del investigador jefe Brandom Número 1 1966 4 de diciembre El señor Spencer habló una vez de una flor llamada Ascensión al Sol Supuestamente las personas que la consumían adquirían habilidades sorprendentes Todos pensamos que solo eran habladurías o leyendas Pero las investigaciones posteriores demostraron que estábamos equivocados La primera persona en descubrir la veracidad de la historia fue mi profesor, el doctor James Marcus Este creía en la existencia de un virus hasta entonces desconocido capaz de modificar el ADN Un tipo brillante Al final resultó que su hipótesis era cierta El virus fue denominado progenitor Durante tres meses trabajamos concienzudamente en África Inquietos por los resultados entre ataque y ataque de los... Ni paya o como se pronuncie Finalizado ese periodo, nuestros esfuerzos fueron recompensados Incluso el doctor Marcus, que hasta ayer parecía agotado, está de buen humor Quiere volver a casa cuanto antes y ahondar en algunos aspectos de la investigación A mí me pasa lo mismo Quiero descubrir qué secreto se encierra el virus progenitor lo antes posible 1967 12 de febrero Nos hemos dado de bruces contra la pared Metafóricamente hablando Hemos traído la planta del virus progenitor desde África y hemos tratado de cultivarla aquí Los primeros especímenes del virus progenitor no poseían la propiedad de modificar el ADN Nuestro sistema de cultivo está orientado a la fabricación en serie del virus progenitor Al principio todo iba como la seda Las plantas crecían fuertes en un periodo de tiempo muy breve y después florecían Pero en ese punto nos hemos topado con un grave problema Las flores no contenían el virus progenitor Es posible que el factor desencadenante del virus sea el terreno de cultivo Debemos investigar este asunto más a fondo 23 de marzo No hemos hecho ningún progreso Hemos intentado cultivar la flor en distintas condiciones ambientales Pero no hemos conseguido desarrollar el virus Hasta ahora hemos probado distintos tipos de tierra, agua, temperatura y grado de exposición solar en vano El doctor Marcus y yo hemos Para El doctor Marcus y yo hemos discutido acaloradamente sobre el rumbo que está tomando esta investigación En un momento de la discusión Discusión será, no discusión El señor Spencer nos ha interrumpido para decir algo sobre crear una compañía ¿Pero qué sentido tiene fundar una empresa sin el virus progenitor? ¿Acaso no se da cuenta? Es completamente ridículo El icono durmiendo Vale, ya está, ya se ha acabado Bueno, a los ha habido peores El problema del 6 fue el hype que levantó Ahora se encuentra en las historias de Resident Evil Es que Resident Evil Bueno, a ti tampoco te está gustando demasiado Y eso que es Lyon es considerado el mejor Exactamente Ah, la de Lyon dices Si, la de Lyon Pero no está Es que diría que Argumentar La... Ah, menos, menos Yo la definición que más le pondría es como un mal shooter El 6 por ahora Los zombies son muy ágiles Incluso Y tú eres muy lento Porque los controles son muy arcaicos La verdad Eh, ven aquí que te tengo que ver Es uno de los problemas del 6, los controles A quitando el argumento Que el argumento es otro tema que no lo hemos visto Nosotros lo dejamos de cierto transformer que había por ahí Ven ¿Qué pasa? Vale, no corras Vale Oh no, más documento Copia del recibo Centro de formación de Umbrella 5 casos de la muestra Pero gen... Bueno, creo que eso no hace falta Por eso le... Ah sí, no puedo correr ¿A alguien le gustan las cámaras de Resident Evil? De los primeros De los primeros Incluso los controles tipo tanque Pero yo... Los odio Escopeta Me parece demasiado antiguo Para mí es demasiado retro ya Flores para sniffar En documentos pero ahora con quick time events Si los fallas te da más página Que mala pinta tiene esto Bueno, ahora mismo puedes correr Pero es cuando ya verás En cierto momento Cuando no debes Si, veo muchas garras Marcas de garras Eh, pistola Pa' ti Si tu jug... Si hubieras jugado Remader 2 Habría skin eso Te acordaría muy bien ¡Hago lo que puedo con mis brazos! Ahí ¡Vale! ¡Vale! ¿Y esto hace? Bueno, no tenemos mucha vida Quizás no deberíamos jurar Gatitos muy tontos Eh... Ya... Yo tampoco... Espérate... Tú tienes una verde, ¿no? Ah, la has combinado Vale Y vamos a usarlo ¿Examinar? Parece que has sido descuartizado por animales No tiene ninguna pinta No, demasiado Estará vivo, ¿no? Eh... ¿Cómo pasa? Te hice una porra ¿La porra puede romper esto? Ah, sí La porra lo rompe ¡Guau! Y tan grande ¡Joder! La señora... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me fue la mano ¡Deja la ratita! ¡Te odio! Luego me juzgas a dormir con las arañas Es que era muy grande Es que era muy grande Me daba mucho miedo Si estaba cerrada Además, las ratas son buenas Las ratas son buenas, pero... Eh, algunos animales del laboratorio ¿Cuánto tiempo llevarán enjaulados? Deja el cuchillo quieto, Onion Cabrita... ¡No mates a la cabra, por favor! Lo te odiaré para ser... Bueno, al perro no lo voy a hacer Aunque como un ataque Parece más un leak aún que un perro Eh, ¿qué has hecho? Te he oído ¡Vamos! Bueno, Mr. Onion será expulsado de cara al siguiente... Oh, Dios mío De cara al siguiente... Directo... Eh, creo que aquí la porra no va a ser lo mejor Eh, Dios mío, como se ha dado la vuelta ¿Dónde está él? ¡Oh, Dios mío, que hay varios! Eh, coge el arma más fuerte que tenga, por favor Eh... Pues no sé Vale, detengo el rifle Viene otro por tu lado Casi te come ¡Guau! ¿Cómo salta? Sí, me ha... Me va a atrapar ¿Me pones? ¿Qué te ha hecho? Eh, la lengua tiene una lengua... Ah, vale, ya me he dado cuenta Joder, la puta lengua que me atraviesa el torso Eh, vamos bien, ¿eh? Eh... Sí, quizá... Quizá debes pillarte tú una escopeta No tengo Bueno, con plan lo menos quiero ¿Ves? No deberías haber matado a la rata Nos podía haber salvado ahora Sí... Especialmente a la rata Claro, eran muy grandes Se los ponía ellos Coge la pistola Coge a otro de la pistola Mejor Vale, uno ha muerto Eso sí, me he quedado sin balas Cuidado 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 Vale Lo muerto Hmm... El pecho No sé si el pecho era vulnerable o era la cabeza solamente No recuerdo Ah, eh... ¿Qué pasa? ¿Qué estás buscando? Sigue adelante Sigue adelante Eh, no hay ningún muerto No hay ningún acabado Sigue adelante Mr. Onion se le ha expulsado en el siguiente directo ¿Has visto algo muerto? Es más Ha sido el monstruo Ha sido un ataque sigiloso No le dispares a esas cosas Disparale a la cebolla Pues me odiáis un poco Sí ¿Se lo ha hecho malo? ¿O nada más? Tengo hierba roja Vale, voy a combinar Sí, puede que más adelante lo necesitemos No, este creo que te lo vas a llevar tú ¿Dinero? Ah, no, este yo me lo llevo Este me lo llevo yo ¿Qué es? Esto es una ca... Es que una vez se mejoró de tu metralleta Vale, pues llévatela tú A lo mejor te vendría mejor a ti porque tú es el que va a usarlo a lo mejor ¿Entonces qué hago? ¿Me la llevo? Llévatelo tú Vale De todas formas, si quiero, compro el arma Yo no utilizo mucho esa arma Me ha hecho el sema de escopeta Gracias por cerrarme la puerta Está pasando... Pistola Llévatelo tú Tengo más y más de ellos Sí No tendríamos que duraríamos en una pelea con un horde ¿Te has llevado la pistola? ¿Pistola? Ah Menos mal que no había más Y ahora aparecerán más, por favor Ve tú ¿Por qué era esta luz? No lo sé Ah, vale, si lo puedes ver a través de aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate Eh, espérate Que sal... Vale Onin es una cebolla y las cebollas hacen llorar, bien dicho Eso sí No creo que nos pierdan No borras Creo que sus sensores son malos Solo para ser seguros, que no hay una patada Y no des una patada Vale Vale Por... anda, normal Esos monstruos que si nos llegan a la vez no... Ah, vale Oh, oh Eh, creo que mejor pasamos Coge las cajas ¿En serio? Sí Aquí vendría bien la granada, cegadora Si lo tuviéramos ¿En serio? Hmm... Mira bien Pues ahí vienen nuestros compañeros Guau El puto alcance que tiene la lengua de mierda Guau, pero en serio lo vamos a matar con eso ¿Por qué no? Bueno, si quieres intentarlo Guau, ayuda Mejor que venga Vámonos de aquí Ya puedo Espérate a ver si por... Buenas Guau, no sé de cómo estamos vivos Pues... Misteronium finge clemencia cuando un animal aparece muerto Eh, veo mucha munición y me da un poco de miedo esto Creo que se aproxima un señor jefe Hmm... Eh, no, 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 no Lo veo sola, seguro Quédate con esta bala de escopista ¿Lo crees tú? Eh... Ah, vale Oh, Dios mío, esto está gritando jefe ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Los clones? ¿Los clones de Chris? ¿Los destruyeron el mundo? Este es en los canales, también El arma definitivo. Y con porras. Es una prolongación de su cuerpo, la porra. ¿Por qué? No se puede. No se puede. Hay tantas. Debe que se ha robado a la gente de todo el mundo. Para experimentar. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Eso es por eso. Guau. Guau. Lo siento. Esta vez no he sido yo. Ha sido estrategia. Estrategia. ¿Sí? Estrategia. Bueno. Voy a quitarme la ametralladura mala. Vale. Las balas aquí. Teniendo en cuenta que tenemos un jefe. Creo que me voy a sacar esto también. Vale. Y por si acaso me voy a sacar otra curación. Vale. Vale. El rifle. Vale. A ver. Me dejan ya poner un anuncio. Sí. Sí. Mejora un poco también la potencia de rifle. Por si acaso. Ah, bien, hacían de vender todos los tesoros, no sé Ah, mira, una gema roja, un corazón de Leo ¿Tú ya estás lista? Debería llevarme alguna granada Hombre, si tenía aquí Yo creo que con lo que tengo es suficiente Mira si hay otro tipo de rifle Ah, sí, sí, hay rifles mejores Así que aquí están los escopetas Es una forma fácil de matar a los monstruos a los dos de vida Por si acaso Después de esto me dejarán organizarme de nuevo Así que aquí había balas Es verdad No voy a tener espacio para todo Estoy a toque Wow, sí que manda un montón de balas Espérate, espérate que se me está quedando pillado esto ¿Estás bien? Sí, es que... ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué le está pasando esto al mando? ¿Cómo si no vuelvo a conectarlo? Sí, déjame conectar otra vez el mando, ¿vale? Ok Eh, sí, me voy a quitar la porra Creo que no va a ser como el porra Vale, ahora sí Es que por una vez se estaba quitando y poniendo todo el rato ¿Ya te va bien? Sí, ya me va bien Wow, es verdad Han dado muchas balas Eh, sí, vamos a sentar esto Ah, sí, esto Hay que tocar el botón, ¿eh? Sí ¡Gracias! Ok, ahora sí Ahí está Ay, ahí está Hay una y Sweat ¿Dónde hay que disparar? En las patas ¿Es en las patas? En las patas Yo le estaba disparando a la boca ¿En la boca también le puedes dar? Ah, vale, ahí Yo entendí Eh, sí, yo lo he estado disparando en la boca y parecía que lo afectaba Ah, tenía que recargar Sí, ahora hay que darle dentro, la boca Ah, iba a intentar usar la burra pero no me ha dotado Oh, me has curado, vale Sí, es que había una hierba aquí verde, así que no me gusta A ver A ver Ah, ya tiene espacio para algo Eh, puedes tirarle una granada cuando está tonta Eh, bueno, sí, pero no llevo granada Yo llevo, yo lo dejo tirarle la granada No, es que no sé, no me creo que le quede tanta vida Ah, tío, no es cierto Bueno, por ahora no está siendo muy complicado No sé si tiene una segunda fase ¿Te transforma en humano? Sí ¿Cuántos son? Vale, ya no me quedan muchas balas de esto Vale, quizá En la siguiente caída puede que se muera ya Ah, qué digo, ¿por qué está corriendo con este tío? Que viene a por mí Es que no vea, ve los músculos y va corriendo Dios quiere mis músculos Es que su músculo también está inflado Bueno, sí Vale, ya no me quedan suficiente run Paso Repalas No he hecho nada Vale, la por última vez que hago caso Oh, se va arriba Hostia, de que tocado No sé que si había una segunda fase Ah, te ha hecho una suerte de munición Oh, gracias Escopeta Ah, tío, me pone nerviosa como gira Al final me ha hecho gastar más malas que otra cosa Me puede ser de ametralladora O sea, si no es pistola, ¿no? Vale Joder, el puto A ver ¿Ya? ¿En serio? No sé, ya lo llevaba puesto No se ha aprovechado Joder Joder Oh, ¿cuántos han munido? Ya, me podrían dar del arma que utilizo Pero bueno Oh, ¿qué ha sido eso? Oh, ¿qué ha sido eso? Que mal calculo la distancia con estos bichos Por fin ametralladora Oh, no, ¿cómo que estoy llena? Que no usa uno verde Que usa espacio ¿Qué verde? Verde, si uno hace verde suelta Que usa espacio A mí me está sirviendo para recos munición Aquí Joder Oh, tío Puto mosquito Eh ¿Dónde estás? Me estaba atacando un mosquito Y yo tardo en reaccionar Eh, gracias Javi Por seguirme Oh, tío Oh, tío Oh, tío Cris ¿Qué perdias en reacciones? Oh, aquí habíamos traído ¿Qué? Ah, ahí se va a caer Javi Oh, tío El puto mosquito Con Oye, ¿cuánta vida tiene esto? No se muere, eh Ya debe que darle poco Esos mosquitos aparecen en tu ventana A las 12 de la noche Ah, un puto mosquito Me ha distraído A ver Bueno, pues nada Este bicho tiene más vida Que yo que sé Granada Oh, no Oh, no Si, es un mosquito Aparecido en mi ventana Saldré corriendo Vale, ya Vale, ya Que le aquí va a abrir la boca Ya Ya Esto se me está haciendo eterno la verdad Bastante A ver si Hemos saltado a la super arma Au, puto mosquito Ah, si Esto ha estado ataque ¿Qué? 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 Otra vez ¿Ha caído? No No sé cómo no me ha dado Le he cargado municiones Este video se va a titular El jefe interminable Ya veo Porque no me la vida que tiene Tienes que acercarte más con las granadas ¿Más? ¿Todavía? ¿Todo bien? A lo mejor es que no tenemos más muy potente Claro No me ha dado No me ha dado ¿Verdad? No le ha dado No sé yo creo que la nada no lo está haciendo mucho No mejoran nada su arma ¿Cierto? Estas son las consecuencias de tener una hack Ah, tío, creía que me iban a apadecer los botones No, curate, ¿eh? Sí, no me gusta el atendente Curate, curate tú O sea, que no te mates A ver, si eso ven conmigo porque tengo una curación gorda Venga ¿Me he repetido? ¿Esta es que fue otra vez o no? Vale, otra vez se cae Sobre la escopeta mejor ¿En serio? ¿Le queda un puto toque? ¿En serio? ¿Ya habíamos usado la curación? Sí, lo típico Esto es lo típico Un sofropo ¿Hay que tocar los botones o no? Eh, sí, mejor me preparo Pues que caso Tiene que hacer creer que son caras Cangreburgues, creo Mientras los que están en las cápsulas están hartos del ruido Dejen dormir, vean qué hora es No hay nada Gracias No hay nada Dammit, ¿Dónde está ella? Mr. Redfield How nice to finally make your acquaintance Who the hell are you? I feel like you She actually tried them Nice You've done your homework An officer in the Global Pharmaceutical Consortium ¿Por qué? As if I need to explain myself to you Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you Where is Jill? Jill, even if I did know You think I would tell you? Cut the crap Tell me where she is As soon as you two are done With your little vigilante mission You should leave There's nothing here It's time for me to throw your life away from you She's lying She knows something It's time we get to my answers Terminamos el capítulo 5-1 Bueno, al menos ya se nos ha guardado No tenemos que recordar La mayor parte ha sido el monstruo ese Sí, básicamente No, este monstruo diría yo que es un desperdicio de munición la primera vez que te enfrentas Sí, la verdad A ver... Toma de anuncio Me recuerda la llamada del enano en Resident Evil 4 Sí El codec ese Dos horas y cuarto Vale, vamos a seguir un poquito más Vale Aquí quizá no vendría bien el charlen con antibalas Es posible, ¿eh? Porque... Y el charlen... Yo te digo que se va a notar que los tiros duelen Bastante Así que me voy a... Yo me lo voy a comprar por si acaso ¿Y qué hago? ¿Me dejo ambos o me quito el de combate? Sí, te te quejas ambos Menos espacio aún Eh, gracias Lima por seguirme De la granada los quito ¿No tengo más curaciones? Bueno, no, voy a llevarme a... Por si veas No tiene que tener espacio Es mejor la munición de la KS Sí, va a ser la mejor Creo que ya está, ¿no? ¿Hay algún arma mejor? ¿O esta se supone que es la mejor ametralladora ya? No, este no es la mejor Hay mejores que esta Por ejemplo, estaba para... No, es que creo que depende, María Este creo que era La ametralladora más potente Si lo mejoras Por ejemplo Ya mi arma, mi franconciado En verdad que un tiro Y tengo que recargar Es decir, todo el rato Es en verdad el más potente Si lo mejor la potencia al máximo Pero es lenta Sí, ya claro En este caso sería más lenta De comprar a Dragunov Que la que está aquí No sé sé cómo sería realmente Este porque creo que era ruso De la porra eléctrica ¿Hay más pistolas aparte de esta? ¿O esta es la única? Ah no, para comprar Hay más, hay tres ya para comprar ¿Ah, sí? ¿Yo sigo con esta mierda? Sí, pues si prefieres Comprar otra ya La que vale... No, pero es que ¿Cuál es la diferencia? Una tiene más velocidad de recarga Pero menos potencia Y tal A ver, la última parece la mejor El problema es que estoy viendo Que la primera tiene una super mega capacidad Y las otras tiene una mierda En comparación Claro Porque normalmente Tú utilizas normalmente El mismo arma Para mejorar la capacidad Y no por potencia Quizá te vendría mejor Mejorar un poco La potencia de la K Si quieres Sí, lo he estado pensando Porque la K Si es de la arma Es un arma buena Bueno, a ver si está la arma Cuando te pasas el juego Pero eso es una parte Esto solo lo puedo mejorar Porque cuando tú estás fuerte O poderoso Con el arma infinita Te mata los leakers Esto es lo que no me he enfrentado Se llama el leaker Hmm Bueno, ya está Creo, ¿no? Sí Ya, después puede haber problemas de vida Lo que sea Pero A ver Adri, juega al Dertar Oh, no So, esta fue la posibilidad Que Salen estaba hablando de ella Nos ha llevado a la seguridad Y casi me garantizo Que le ha enviado a la B.O.W. Para eliminarnos Puedes preguntarle sobre eso Y sobre Jill Una vez que nos encontramos Bien Bueno Vamos a encontrarla A lo mejor Después el chaleco de ti No sirve de nada ¿No? ¿No? No lo sé No, no, digo No, de que también No puede pasar Ahora que me fijo Los chalecos aparecen puestos ¿No? Oye, ¿qué hago yo sin mi porra? Ahí está Ah, me ha traído ahora, por fin ¿No tenías balas? No, bueno, creo que tenía en el baúl Pero no las he sacado Venga, ahora empiezo lo bueno Sí, me ha hecho bien traerlo Aquí no va a ser buena idea la porra, ¿verdad? A ver, puedes hacerlo en plan, caos para adelante Bueno, aquí sí, si tuvieras una granada Si te puedes cubrir, ¿eh? ¡Guau! ¡Ey, de puntería! ¿Me mejoraste el crit o algo? No Solo he mejorado el ametrallador Esta es la pistola Esto ya parece un shoot Sí Oh, tío, le he disparado siete veces en la cabeza y no se puede Como te hemos echado con antibalas Podemos avanzar un poco Si nos avanzan, dale Vale, ¿eh? Este tipo no eléctrico, caen los enemigos ya ¡Dios! ¡Guau! ¡No! ¡Y pone la chica en tuya! ¡No! ¡Venganza! ¡Nadie me gana con la porra! ¡Yo soy el rey de la porra! ¡Vale, de izquierda! ¡Eh, me has robado las balas de Metraia! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Me he liado mientras intentaba cambiarme de arma! Y aquí la porra ya ve que no soporta ni tanto. Pero la porra es lo mejor. A ver, bueno, viene mi locción de porras. Wow, la vida que me quitan. Si, pues eso lo tiene reducido a la mitad. Con el chaleco. Joder, entonces te matan de dos golpes. Claro, por eso hay que tener... Si no tienes que estar todo el lado cubriéndote. Vala. La mierda. Wow. ¿Qué pasa? Hostia, no. Que me muero. A ver, no te salgas de ahí. No puedo salir de aquí. Me muero. Hola. No puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. Sánchala ahí. Oh! Dios mio. Oh, mira... Intenta venir conmigo para curarnos Ah, no, hay otro más, espérate un momento Vamos a matar ya esto que creo que son los últimos Ven aquí, por favor Ven Resident Evil, sí, esta fue la época en que The Years of War era prácticamente lo que se escuchaba mucho Cartuchos de escopeta y allí de rifle Sí, muchos juegos se copiaron en Years of War lo de cobertura La parte esa Aunque sé que hay otro juego que lo he utilizado A ver... Balas Uy, perdón, le he dado sin querer Mmm... No hay nada más por ahí, ¿no? Pobre, es que estuviste sin salida ahí Sí, no había salida Sí, no hay nada más por sí, tío Al principio me metí huyendo del tío que me ha estado disparando Cree no siente nada con las balas Cree no siente nada con las balas Bueno, casi tambor Wow A ver, tengo... Wow Tengo una cegadora si hace falta Tira, tíralo Vale, espérate Ah, juego, por favor, quiero alejarme de la pared, por favor Viene para acá Vale Mata a ese tío Wow, me afecta a mí también, bueno En serio, ¿qué le he dado? Nada más, creo que está pegado ¿Vale? Viene para acá Así no me quedan balas de pij associated A, ¿qué te pareció la entrevista de Polka? Ah, estuvo bien A ver... ¡Ah! Chillo. Estuvo bastante entretenido. Si hubiera subido el crítico, se habría acabado el problema. Bueno, ¿quieres venir? ¡Guau! ¡Guau! No me voy a dejar que había algo. ¿Y a propósito? Ahora sí, antes no. Pues me podía haber matado ahí. Perdón. No lo he hecho bien. ¡Oh! ¡Guau! Al menos esta última parte ha sido fácil. No, pues ya has visto que las balas quitas, eh. Imagínate el doble. Joder, sí. Menos mal que no se hemos traído esto. Me hubieran reventado. Eh, porque hay un huevo. ¿Huevo podrido, en serio? Ah, no. No te lo tomes. Descartar, supongo, ¿no? A ver, te puede envenenar como... Descartar fuera. Creo que no hay nada más. ¡Vamos! ¿Qué me perdís? Bueno, voces... Y piedras que nos cayó encima. Sí. Sí. Te perdiste a Jefe Inventil. No hay nada más. No hay nada más que nos haya grabado. No hay nada más que nos enseñe. Y a la X6. Es el GPS. Pensaba que estaba muerto. Y un F para Mr. Leon, que también se perdió. Ah, sí. Oh, no, otra vez los bichos. Oh, no. Vamos andando. Vale. Bichito bonito. Te digo un consejo. Si la cagamos, corre. No corra, no corra ahora. Perrito bonito. Te ha pillado. No sé. ¿Cómo cojones te ha pillado? O sea, ¿cómo me ha pillado? Me ha pillado el de atrás. ¿Pero te ha pillado a ti o a mí? Me ha pillado a mí, porque como te ha pillado... No, a ti te ha pillado el de atrás. Y he intentado atacarte. ¿Pero cómo me ha pillado si estaba andando? Es que... Lo mostro. Esto seguía por el sonido. Pero si los pones muy, muy cerca, te pillan. Es decir, que te ha pillado a ti. A ti es que no lo sabía. Y a mí me ha pillado el de atrás. Porque por ti, por eso. No pasa nada. No pasa nada. Sí. Y no recuerdo que eso me mataba a insta-kill. Bueno. La muerte es suya. Es culpa... Bueno, cosa que sucedió. No... Achequemos odios. No, pero... Eso, cuando... Ah... El rojo sí, llévalo. Sí, sí. Ahora nos dan uno normal. A no ser que ahora no esté. Sí, sí. Ah, vale. Quería que no me estén los monstruos. Intenta no pasar por delante de ellos. Estoy pegándome. Vale. 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 Y... No se ha pillado, ¿sabes? ¿Sí? Sí En cuanto empieza la música significa que no se han pillado Recuerda que si el equia solo dos botones a la izquierda Oh, Dios mío Eh, lo estoy intentando dar ¿Puedes matar a tu compi? No, bueno, se podría haber puesto daño Sí, existe la opción de Fogo Amigo Pero hemos pensado que era mejor idea, ¿no? Pues ya he visto que era lo mejor y ahora corre Sí, realmente sí Escopeta para ti Eh, vale Eso te mata ¿El qué? El juego del fondo Amor Quizá tenga que encender yo la luz Aunque no es un buen mundo No, no es un mundo No, no es un mundo ¡Guau! 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 Eh, nooo... Baja, bájate. ¿Qué había ahí? Eh, granada cegadora. Ah. Aunque hay muchos que están lanzando granadas. Nooo... No le sirves como ceba, eh. Gracias. Ah, bueno. Creo que eres de la porra. Porra contra porra. Obviamente ganó yo. Obviamente ganó yo. Eh, ametrallador aquí. En este Resident Evil... ¿Hay armas dobles? Nooo... ¿Armas tú? Creo que se refiere a doble pistola o cosas así. Eh, te voy a dar... Ven aquí. Te voy a dar una granada incendiaria. Vale. Dámelo. Así me puedo llevar las balas. Claro. Dámelo. Dámelo. Aquí había más. Por aquí hubo. Eh, ¿hay que saltar aquí? Eh, sí, si quieres que salte yo primero. Vale. Ah, esperate un momento. Hay una hierba roja que no me ha saltado. ¿Pero dónde? Ah. Mira, mira. Vale, olvídate de... Tampoco tengo espacio, la verdad. Me voy a esperar a que pase la... Sí, sí que pasa por el medio. Sí, parece lo más... ...sensato. Me lo quedo. No, la caja. La caja, la caja. Ah, de verdad. Que hiciste a este botón. Ya puede pasar. ¿En serio? Tenía que haberte esperado. Oh, Dios mío Ah, era la bomba Creí que era una cebadora Pero no era una granada normal, parece Punto de control Hierba verde, munición de pistola Cógela de pistola, si quieres Que tampoco tienes mucho Wow No quería poner eso Ah, la has matado Si, la he matado, si le disparo a la bomba Creo que explota también Cuidado con lo rojo No le digo eso Vale, no puedo coger esa vida Oh, le he explotado la bomba Creo que el arma doble solo fue en Code Veronica y no salió más Sí, al menos Hace mucho tiempo en los juegos Oh, Dios mío Wow, ¿qué ha pasado ahí? Explota todo No Compañera Me muero Es que no puedo saltar Alna, inmediatamente te dije que tú me cuidaron loco por eso Ben, deberíamos curarnos Bueno, vamos a una zona un poco más segura Ven Hostia, era el tío este Matar a la porra Porra Man, yo le pego Bueno, me voy a matar el tío de arriba que está vivo Aquí hay munición de rifle Vale, ahora lo cojo Es que al tío ese de arriba abre Toca la palanca esa Ah, sí, la palanca Y el tío este Si, te quedan Boom Te lo está O bajamos Eso te va cuando Suena a matar los porrazos Pero es lo divertido Ah, más munición de rifle Ah, sí Es que prefieres más munición de rifle Pistola Eh, aquí hay una metralladora Ah Esta es una versión mejora de la tuya Joder, es que ya tengo 70 metralladoras A ver, dame a mí una, ¿vale? Vale, pues quédatela tú Que yo no te la puedo dar Yo lo cojo Si acaso Vale, antes de activar eso hay algo aquí Bueno, yo digo Versión mejor entre comillas Que Diego Tiene sus ventajas y desventajas Ah, sí Vale Ya sé Dónde estamos yendo Creo que no tengo buenos recuerdos De este sitio Sí Hicimos un I.O. de aquí Sí, en la suena Bueno, pero tenemos que activar la palanca, ¿no? Sí, este sitio obligado Ah, metralladora Metralladora ¿Eh? ¿Eh? Los que no conocen este juego saben lo que nos vamos a encontrar Tengo un I.O. de aquí no hay camino Quizás están planeando empezar una guerra Ah, ¿y alba roja? Ah, ¿cómo sería esto? Eh, ¿tira tu granada? O quizás tendrías que tirar tu granada de fuego Si en un caso te hace falta espacio Recuerdos de venda Felic... No, decían pistola Sí, a mí no me cabe nada Cógelo tú todo ¿Para qué servía activar la palanca de antes? Tocamos una palanca para parar la cinta transportadora No, pero había otra Que no activó Ah, sí, es verdad Para encender la otra cinta transportadora que estaba parada ¿Y para qué servía eso? Ya lo verás Ah, es verdad Tengo que tirar Ah, ahora de la unción Sí, antes estabas activado Ah, vale, sí Bueno Ay, vean, vean Ah, vale, sí Ah, jajaja Corre Date la vuelta No, no, no luches contra él No luches Bueno, si quieres luchar Pero Estos son para mí los tíos de las motos IR de Resident Evil 5 ¿Sabes? Yo no te acuerdo de estos A ver, me acordaba de que en esta zona pasaba algo malo No pasará Esto ya lo veremos más veces Estos bichos te hacen insta-kill como te agarren O sea, que por eso es lo de la motosierra, ¿no? Sí Estos tíos y te lo hacen mejor que lo de la motosierra Esto te lo hacen inmediato Nunca pases Es un movimiento exacto Toca la palanca Vale Vale, ¿tenemos que bajar? Sí, tenemos que entrar ahí Bueno, espérate, que el bicho está muy lento Sí ¿Dónde has entrado aquí? Pásale por dentro suya, ¿eh? Sin un paso Es Pepe Grillo, se comió a Pinocho Oh, Dios mío Ah, hostia, los cuerpos y eso que te agarran Oh, uno tenía un tesoro, no Ya tengo el tesoro A mí no me salió nada de que hayas recogido el tesoro A ver, ¿se puede matar con esto? No deja al bicho Bueno, en verdad, si lo ve, se muere ¿Cómo que si lo ve, se muere? No, porque es la cinta transportadora, lo mata Ah Esa es la clave ¡Espérate! ¡Vamos! 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 ¡Ah, Dios mío! ¡Qué malos recuerdos tengo de eso! ¡Joder, cuando termine el capítulo! ¡Se me está haciendo mal! No pasa nada Este era el tutorial A ver, si en un caso hace falta se ve que termine mitad del capítulo Que no se ha hecho la primera vez Sí, ya lo sé Vamos a ver un poco más y si la cosa no termina, pues... Vale, no tengo mucho espacio. Yo tampoco, estoy hasta arriba. Al menos puedo llevarme el rifle. ¡Vamos! A ver, ya. Es la costumbre. Chris mata con la mirada así. Podría haberse puesto en la esquina ver como el Micho se mata solo. Es... Oh no. Oh no. Eso no recordaba esto. Otro jefe. En todos los capítulos al final hay un jefe. Un mini jefe. Un mini jefe. Un mini jefe. Estoy feliz que pudiste hacerla. Aquí está. ¿Dónde está? ¡Mexella! ¿Dónde está Jill? ¡Jill, Jill, Jill! ¿Vale a una marca de la cadena? Just como la madre de la cadena. No. 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 ¿Dónde está? Un minuto. No. y uno que elegirá desde el D.N.A. y vamos a seguir hacia el próximo surge mi visión y mi visión ahora es la realidad ¿Evolution? ¿Qué estás diciendo? Oh, te vas a encontrar pronto todo el mundo no Oh, ya estoy recordando igual ¡Ey! Una ha dicho aquí la que nos va a gastar los reservas Oh no Y el rey está pesado Sí, está un poco ladrando ahora Ah, hostia ¿Qué te ha ocurrido? Que me ha engullido un tentáculo y me ha pasado algo raro y me están quitando vida ¿Qué? No, no ¿Qué? Bueno, que te tendrías que haber esperado un poco que lo agarres a él Ah, lo siento no sabía No pasa nada Eh, a ver Eh, había que desbloquear aquí algo Espera esto Ah, vale Joder, otra vez Así me compensa más empezar de nuevo Eh, me voy a morir Eh, me voy a morir Bueno, mátate si quieres Sí, creo Creo que es mejor Te he absorbido por un robot Mátame 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 Uy, me quieren matar Ya está Jajaja ¿Quién te ha matado? Jajaja ¿Qué? De hecho, esa explosión si lo sabes De todas formas ya para la hora que no sé si duremos hacer esto ahora Es cierto la verdad aunque claro como un jefe Ya, pero es que vamos allá a tres horas A ver, existe el método fácil de matar a este monstruo pero no lo voy a hacer Se dice la trampa Ah, puedes quitárselo el saludo contibada aquí ¿Eh? El saludo contibada quítalo aquí Ah, sí, es verdad que no lo sorprende mucho Y, guau, cuantos municimientos lleva ¿Crees que es mejor que lo hagamos ya el siguiente vez? Bueno, se lo pregunto a los demás también Yo creo que sí Es que ya llevamos las tres horas Tampoco quiero que esto se alargue demasiado Sí, eh Y ya en el siguiente empezamos aquí dando caña ¿Vamos a tener un miedo? Diciendo, tío, no sé por dónde empezamos Pues casi Que no esperaba que no fuéramos a tener otro descanso hasta llegar a un jefe Y además ha sido bastante larguito No, no Prefiero matarlo bien que matarlo en plan rápido Perra No lo quiero matar así Bueno, chicos, sé que me vais a odiar pero ya me esperaba eso No, eh, eh, eh No, yo cuando vi esto digo Hostia, creí que era más adelante Es que... Pero sé que casi siempre hay un monstruo al final Para el próximo directo Porque yo también estoy un poco cansado Vale, pues tócalo al punto y salimos, ¿vale? Para que se nos guarde Vale, sí Eh, a ver ¿Me voy a llevar algo más? Bueno, ya me han dicho que aquí voy a necesitar balas Sí, de todas formas a la siguiente vez lo preparamos todos Vale, sí, es verdad Pero si este monstruo es... Eh, vale Tengo... Eh, sí Sobreescribir el equipo, sí Es un boss pesadito Sí Bueno, el otro era... A ver, el otro monstruo era bastante fácil Pero era... Tenía que darle muchas balas Y como no lo tenemos nada mejorado Pues... Y este es mezclado Este problema es que es largo y... Un poco coñazo Porque ese era el lanzallamas Había que lanzarlo Sí, ya lo he visto ahí antes de que me muriera Vale, pues nada chicos Muchas gracias a todos por venir al directo Espero que os lo hayáis pasado bien Publicidad Así anuncio Y bueno, ya... Pues en dos semanitas en un inicio seguiremos con esto Sí Quizá hagamos algún directo ya de por medio Como siempre Sí, yo... Bueno, no sé cuándo volverá a los vídeos normales No sé si ya mañana o si me tomaré algún día más Ya se verá Sí, a ver... Kimigashineisle existe cuando lo juegue No vea Bueno, ahí sí Sí... A ver cuánto me toma Es que claro, estoy temiendo que... Que salga el capítulo 3 y que ahora tenga que esperarme un montón A ver... A ver... Diría 5 capítulos 6 Dependiendo lo que dure Yo creo que me va a durar más que eso No, no, no No te va a durar tanto Bueno, también... Claro, tienes que hacer... Va a hacer todos los finales Bueno... Bueno... Se intentará... Al menos eleverante a la trama Sí... A ver... Inspiración para dibujar a Keiji sin camiseta Es que... Es que te podría decir una cosa Pero es que no puedo decir nada ahora Que yo lo jugué ¿Por qué no? Eh... Por lo menos... Hay una cosa de la de Keiji que podría utilizar en el dibujo Pero... Eh... Bueno... Sin comentarios todos Ya... Bueno, pues nada chicos Lo dejamos aquí Ya cuando vuelva Ya no sé si mañana u otro día Nos tocaría empezar con el primero de los post finales de Witchesheart Que ya le tengo ganitas Así que nada chicos Pues muchas gracias a todos por venir Y nada... Nos vemos... Hasta ahora... Un saludo Un saludo Gracias.